Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve, atrás de mi piel y no la ve y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Dura cinco días, atrás de mi piel y no la ve. Ya, ya, ya.